Es importante la transformación porque se va a transformar en un auditorio, estamos en lo que es el salón, la sala de obrón, en un auditorio municipal para conferencias, para exposiciones y la idea es que también pueda contar con la infraestructura acorde para esa finalidad y esa función. Es decir, baños nuevos, un espacio también de cocina nuevo y después todo lo que es el equipamiento del espacio para que esté, como te decía, acorde a la función que va a tener. ¿Cómo surge el cambio? ¿Cómo fue la idea? No, porque, bueno, en realidad forma parte de toda una serie de transformaciones, de mejoras que estamos haciendo en distintas dependencias municipales. Y pensando también en el salón municipal nuestro, digamos. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer las reformas de nuestro salón municipal, ¿a dónde llevamos? ¿Nos quedamos sin espacio de conferencia, de acto? Entonces, primero decidimos reformular y hacer las mejoras del caso aquí en este espacio para que quede como un auditorio de conferencias. Una vez que esté terminado, poder empezar también a hacer la renovación y la reforma de todo lo que es el salón municipal que está en el Palacio Municipal. ¿Para esta tarea personal municipal es el afectado? Sí, todo personal municipal y, bueno, la idea es que a mitad de año podemos tenerlo ya en funciones. Esperemos que puedan darse esos tiempos. Sí, nosotros estamos desde el que volvimos del receso, ya hemos arrancado con esta obra. En este momento estamos haciendo los cimientos de la parte de ampliación de todo el frente de lo que era la Sala de Vaperón. Se está también cambiando el techo del salón y la idea es tratar de, en el corto plazo, volver a techar para no tener inconveniente y poder trabajar los días de lluvia. ¿De qué materiales hablamos utilizados para esta tarea? Esto estamos haciendo el cimiento de hormigón como normalmente se hace. Se va a levantar la mampostería, el ladrillo portante del 18 y el techo se está cambiando al techo de chapa de zinc nuevas y canaletas nuevas para no tener inconveniente en los desagües. Seguramente estaremos hablando de una estructura modernizada, por lo que vemos de la manera que se está empleando, por lo menos, el frente. Sí, por supuesto. Esto se va a poner, digamos, la idea es poner todo lo que es la última tecnología, tanto, digamos, en lo que es lo sanitario, en lo que son las puertas, en lo que es el sonido, en lo que es la acústica, para poder tener un salón acorde a lo que es la ciudad de Crespo. Es decir, se habla de una obra de ampliación, pero también de embellecer. Sí, por supuesto. La parte de atrás de la Sala de Vaperón ya se había restaurado, digamos, el año pasado para tener algunas oficinas de dependencias municipales y ahora se está trabajando exclusivamente en el salón acá adelante. Si el tiempo lo permite, ¿cuándo se terminaría? Nosotros queremos terminar, si el tiempo acompaña, para el aniversario de la ciudad y poder reinaugurar, si el término lo permite, la sala para el aniversario de nuestra ciudad. Sí, la verdad que es un anhelo que tenemos el poner en valor este espacio municipal que fue sede de un importante comercio que marcó una época de la ciudad, que fueran las grandes tiendas burquiza y que queremos transformarlo en un centro con la posibilidad de que sea utilizado por la sociedad, acá va a funcionar en el futuro la dirección de desarrollo local y esto pretende ser un espacio de formación, de capacitación y también un auditorio dotado de la mayor tecnología con conectividad para poder desarrollar capacitaciones, digamos, nos imaginamos un mini centro de convenciones, pretendemos dotarlo de pantalla LED, de cámaras de última generación para poder tener un espacio municipal acorde a los tiempos que corren y desde acá poder hacer videoconferencias y demás actividades que requieren estos tiempos modernos. En un espacio que es historia para la ciudad, acá estuvo la biblioteca, acá funcionó el museo, ¿cuántas cosas pasaron? Exactamente, exactamente, por ahí ahora la idea es también darle un perfil productivo, está ubicado en un lugar estratégico de la ciudad, en el pleno centro de la ciudad, así que va a estar a disposición de emprendedores, de empresarios, de gente de la cultura también, es decir, no pretendemos darle un sesgo cerrado, sino absolutamente abierto y también el espacio del fondo para que los emprendedores, los empresarios puedan concurrir y obtener de la municipalidad el apoyo que se necesita para seguir creciendo. Hablamos de un sector que es planta baja, ¿está pensada una planta alta? Por el momento no, por el momento la idea es mantenerlo en un solo nivel, probablemente arriba estará la sala de técnica para la sala, esto va, como te decía, lo vamos a dotar de un equipo de audio permanente, de un sistema de audio permanente, va a tener una aislación acústica que permita desarrollar todas estas actividades y otras que se puedan ir sumando y por el momento es en una sola planta. ¿De dónde salen los fondos para poder llevar esta actividad? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto para el recupero de espacios municipales, para la inversión en espacios municipales. Esta es una primera etapa, luego pretendemos avanzar en el auditorio municipal que está en muy mal estado también, que hace mucho que no se le invierte y bueno, una vez que tengamos esto en funcionamiento, pensamos abocarnos a eso. Acá hay una inversión que estimamos entre 3 y 4 millones de pesos, por lo menos inicialmente veremos qué nos depara la inflación y por supuesto que se afronta con recursos municipales, recursos de los que espacios. ¿Le gustaría agregar algo más? No, no, muchas gracias por el interés.